aida mira esta parte me gusta mucho esta arquitectura con todo ese verde es decir lograron una gran una gran cosa no decir hicieron una inversión muy linda como fue un poco la historia de esto como como le surge al dueño de eso me imagino que tú lo debes conocer que debes estar cerca de crear esto de villas y apartamentos acá en las terrenas para un público de buen gusto no porque ese es muy buen gusto esto es buen gusto bueno realmente en principio nunca se pensó en un hotel ok en un residencial para vender las villas apartamentos sí dentro de lo que era el círculo vamos a decir amigos y conocidos y aquellas personas que en ese momento tenían la visión de las terrenas sí porque antes hablar de las terrenas sobre todo en dominicana era como decir al campo vamos para el campo para un pueblito de pescadores como dices sí sí pero sí el señor blanco el señor coluzzi confundieron no se ha mezclaron sus ideas y decidieron y arrancaron el proyecto las primeras unidades se vendieron a sus amigos a los cercanos y cercanos pero poco a poco la gente fue enterándose y con esa playa dame el favor la idea al final después como que las ventas de las unidades no no estaba funcionando no no se estaban vendiendo si vieron bueno señor blanco yo porque no hacemos un hotel y el hotel boutique con lo que son las unidades que nos quedan en vez de seguir vendiendo hacemos un hotel que vengan los turistas ya residencia hotel así y así entonces fue donde comenzó la parte hotel y se fusionó con lo que es small luxury hotel of the world sí y ha funcionado bastante bien cuando se habla de villas y apartamentos no es todo incluido porque yo creo que eso la gente tiene que tenerlo claro es decir esto se incluye el desayuno pero entonces tiene unos restaurantes que funcionan en el día y en la noche para que la gente coma la carta lo que quiere pero la ventaja de las terrenas es que aquí hay restaurante todo lo que tú quieras en toda la ciudad es decir es todo de todo pero dios mío cómo ha crecido la oferta gastronómica en las terrenas tan impresionante por esa misma multiculturalidad que ha venido a vivir a las terrenas pues se ha creado una cultura gastronómica espectacular de hecho tenemos un festival gastronómico que se llama no me que se hace en octubre acá en las terrenas terrenas venimos para ellos los locales y habitantes que vienen de todas partes del mundo se exponen sus platos vamos a decir así típicos de cada uno de sus países entonces se hace esa feria y el dominicano expone sus platos y españa los franceses que están alia alemania brasil si tenemos de todo porque ahí hemos conocido que no sabía que teníamos aquí tantos brasileños total en la última feria conocido unos cuantos no maravilloso hecho tenemos guatemaltecos tenemos también ecuatorianos uruguayos verdad mejor dicho las terrenas está en su gran momento ayuda qué bonito gracias por invitarnos a sublime a este hotel boutique que de villas y apartamentos hermosísimo para las familias por supuesto porque como son villas pueden venir la familia en la que yo me estoy quedando por ejemplo tiene tres habitaciones que habríamos 10 personas sin problemas y hermosísima entonces eso eso también gusta mucho no todos también quieren apostar a lo incluido sino algo así también gusta mucho lo todo incluido porque pues tú te olvidas de muchas cosas pero esta propiedad sublime espectacular aquí pueden venir y nosotros le ofrecemos también el chef si no quieren ir al restaurante y quieren un plato especial que se le haga en su villa al momento tienen el servicio de chef personalizado mejor dicho miren sublime es una propiedad hermosísima acá en las terrenas apartamentos y villas hotel pero apartamentos y villas para las familias o para los recién casados bien románticos y vienen para el aniversario y los cumpleaños de los niños qué bonito hay de cabrera la directora de esta propiedad hermosísima sublime que yo espero que ustedes también hayan disfrutado como le he pasado yo delicioso conociendo lugares pero sobre todo conociendo más de lo hermoso que es este destino en la república dominicana que son las terrenas el destino que está de moda así sabes así que a todos los que nos ven en todo el continente anímense a unas vacaciones en las terrenas de la república dominicana que la van a pasar delicioso